Mi experiencia en el curso de Smart English ha sido muy enriquecedora. Me ha permitido reafirmar y adquirir nuevos conocimientos que los he aplicado en mis actividades laborales, de estudio y personales. El inglés me ha abierto muchas puertas y me ha permitido aspirar a soñar con nuevos retos de estudio, trabajo y turismo. El contar con el respaldo de saber otro idioma me facilita en alcanzar las metas que me proponga y que lo mejor pensaba que sería muy difícil de lograrles. ¡Gracias!